Hola amigos, acabo de leer un artículo de Mediapart sobre el procedimiento de bienes mal adquiridos, iniciado por la justicia francesa contra el presidente chadiano Mahamad Idris Devi Itno, quien pasó en un tiempo récord de golpista a elegido. Debo confesar que su lectura me ha irritado enormemente por varias razones. En primer lugar, desde que Mediapart comenzó a escribir en diciembre de 2023 sobre el asunto de los gastos en vestimenta de Devi Itno, que según ellos ascienden a 915 mil euros, nos detallan cuántas camisas, trajes y otras prendas se han comprado. Pero nunca, nunca, nunca nombran al sastre involucrado. Ahora bien, si, como afirman, el dinero que permitió comprar la ropa fue desviado, eso convierte al sastre en un receptor. Pero como es francés, los periodistas de Mediapart y la justicia francesa cierran los ojos y protegen a sus compatriotas. También noté en el artículo en cuestión que califican la ausencia de Devi Itno en la muy inútil e hipócrita ceremonia de conmemoración de los 80 años del desembarco de Provenza, como cito, un gesto de rencor inédito. Ay, entonces, según Mediapart, los jefes de Estado africanos están obligados a responder positivamente a las invitaciones del golpista Emmanuel Macron, quien aún no ha nombrado un gobierno conforme a los resultados del voto de los franceses en las legislativas de mayo de 2024, incluso el rencor está sorprendido. De lo contrario, entre los que desembarcaron en Provenza en 1944 había malienses, nigerinos, voltaicos. Pero, ¿acaso Macron invitó a los presidentes de estos países? ¿Quién está mostrando rencor? En resumen, esto dice mucho sobre el estado de ánimo de los autores del artículo. Pasemos ahora a la justicia francesa. Se informa que la Fiscalía Nacional Financiera y los policías de la Oficina Central para la Represión de la Gran Delincuencia Financiera han ampliado la investigación, además de la compra de trajes, al patrimonio inmobiliario de la familia Devi en Francia. Pero, ¿en qué momento les concierne esto? Cuando se habla del dinero de las arcas de Chad, las personas competentes para determinar si ha habido robo o si la gestión ha sido correcta son instituciones chadianas como el Tribunal de Cuentas. La ley chadiana no estipula en ninguna parte que un juez o policías en Francia puedan venir a controlar las cuentas de Chad. ¿Puede un extranjero que ni siquiera estaba presente, que no tiene ningún vínculo con usted, permitirse ir a decirle a un juez que su esposa ha tomado dinero de su billetera en su casa mientras usted mismo está presente? Incluso en el tribunal le preguntarán, ¿tú quién eres? ¿Hablas en calidad de quién? ¿Cuál es tu interés en actuar? En realidad, con esta investigación ilegítima, Francia afirma que Chad sigue estando bajo su tutela. ¿Cree poder inmiscuirse en lo que sucede allí sin pasar por un acuerdo alguno con el Estado chadiano? No digo que Debbie no haya robado. La cuestión es, si Debbie ha robado el dinero de Chad, ¿quién es competente para juzgarlo? Los chadianos deben plantear ir por tu hermana. Me veras, franceses, ¿quiénes son para hablar de nuestras cosas? Ustedes, los policías, los magistrados, los periodistas, los políticos franceses, atrapan a alguien por historias de trajes que casi nunca lleva. Pero si fueran armas las que hubiera comprado, ¿habrían reaccionado de la misma manera? ¿Habrían hablado? ¿Habrían abierto la boca desde que regímenes extranjeros compran armas en su país? ¿Qué han dicho? ¿Qué investigación han llevado a cabo? ¿Por qué no investigan la legalidad de los gastos realizados desde las arcas chadianas para comprar armas en Francia? ¿Piensan que su duplicidad, su hipocresía, su doble rasero, no son visibles? Vienes a contar los trajes de Debbie, pero ¿en qué momento el PNF y el OCR-GDF han llevado a cabo investigaciones sobre los príncipes saudíes, sobre el emir de Qatar, sobre las mujeres, las hijas, los hijos de las cortes reales que vienen a hacer racias en las tiendas de lujo en Francia? Incluso compran sus clubes de fútbol, sus marcas más famosas, calles enteras e incluso a sus políticos. Pero nunca se oye hablar de bienes mal adquiridos cuando se trata de ellos. Antes de llegar a Debbie o Obian u otros en África, ¿cuántos trajes o camisas posee Emmanuel Macron? ¿Con qué se pagan? ¿Cuántos vestidos, trajes, pelucas posee Brigitte Macron? ¿Quién paga por eso? ¿Dónde está la investigación al respecto? Ahora dices que hay bienes inmuebles que fueron adquiridos en 2000. Entonces, desde hace 23 años, sabes que hay bienes mal adquiridos en tu país, pero no has dicho nada. Cuando pagaban allí, no rechazaste el dinero ni prohibiste la venta, ¿verdad? ¿Nos llenas de párrafos enteros sobre Chad es uno de los países más pobres del mundo? ¿O hay un millón y medio de niños de 5 años que sufren de malnutrición en Chad? Pero ya era así cuando Macron llegó apresuradamente a Anjamena en abril de 2021 para ungir a pequeño Debbie, para elogiar a su padre y para abrir su paraguas protector sobre la familia Debbie. El Estado francés se benefició ávidamente de las ganancias de estos bienes supuestamente mal adquiridos durante casi un cuarto de siglo, recaudando impuestos y tasas colosales sobre ellos sin que eso te molestara. Pero de repente, en el momento en que se cuestiona la presencia de su ejército de ocupación en Chad, se abren sus ojos. Hemos visto cómo con Guinea Ecuatorial, bajo el pretexto de hacer un juicio, el Estado francés se ha aprovechado de los bienes mal adquiridos de Estados terceros. Pretenden ser los defensores de los africanos. Condenan ilegítimamente a dirigentes africanos. Confiscan ilegalmente los bienes que han adquirido en su país, a veces a nombre personal, a veces a nombre del Estado. En lugar de devolverlos rápidamente a los Estados concernidos, los venden en subastas y se quedan con el botín en Francia. Ladrones a cara descubierta. En realidad, Francia no necesita a nadie para hacerse odiar en África. Ella lo logra muy bien por sí sola. El campeón del mundo en todas las categorías de los bienes mal adquiridos en lo que respecta a África llamada francófona es el Estado francés. Repito, el campeón del mundo en todas las categorías de los bienes mal adquiridos en lo que respecta a África llamada francófona es el Estado francés. Repito una vez más, el campeón del mundo en todas las categorías de los bienes mal adquiridos en lo que respecta a África llamada francófona es el Estado francés. No queremos volver a ver sus largas narices, sus largas bocas y sus caras pálidas en nuestros asuntos. ¡Fuera! En cuanto a los jefes de Estado africanos que siempre se apresuran a Europa para gastar dinero en coches, ropa, joyas, mujeres, casas, lo que los franceses les hacen allí, bien merecido lo tienen. Cada franco, cada céntimo, cada euro, cada dólar que gastan en Francia o en otro lugar de Occidente en la adquisición de bienes o lujos servirá algún día para chantajearlos. Cuando se les dice que salgan del franco CFA, que corten los lazos con Francia, se resisten. No tendrían estos problemas si todo ese dinero se invirtiera en la compra de equipos militares o en la construcción de infraestructuras energéticas, viales, ferroviarias, aéreas, sanitarias, escolares en sus respectivos países. Construyan casas y edificios, luego pónganlos en alquiler en su país. Desarrollen el turismo y los resorts de lujo para que otros vengan a gastar su dinero aquí. Apoyen y promuevan los talentos locales en la costura, el tejido, la cocina y la marroquinería. Las grandes tenerías están en Nigeria. Es allí donde Louis Vuitton, Prada y Hermès compran su cuero para fabricar sus bolsos. Pero prefieren hacer circular el dinero entre los blancos en lugar de dinamizar sus economías. Les gusta Suiza, aunque Ginebra no es más que un pequeño pueblo de 15,93 kilómetros. ¿Qué les impide tomar 16 kilómetros cuadratores en Camerún, Gabón o Congo y hacer otro Ginebra? Hong Kong y Mónaco no son más que rocas al borde del agua. También las tienes en casa. ¿Por qué no transformarlas como las otras en lugar de estar siempre en casa de los demás? Hace 40 años, Dubái no era más que un desierto con arena, camellos y sol, al igual que en Chad, con petróleo debajo, al igual que en Chad. Pero hoy, pasas tu tiempo en los Emiratos, en lugar de transformar Jamena en otro Dubái. Eso no es ser un vago. Francamente, piénsalo. Es domingo y ya me has enfadado. Bueno, voy a lavar mi cabello. Hasta luego. Este dimanche y vos me habéis déjà enhervé como ça. Bon, je me vais laver mes cheveux. A plus. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.